PEGI 18 Hitman siempre ha tenido un toque competitivo En Absolution te ofrecemos la oportunidad de demostrar tu valía Desafía a tus amigos Y desafía al mundo Podrás crear tus propias misiones Juegas para crear El modo en que juegas determina cómo se desarrolla el contrato Cualquiera puede ser el objetivo en cualquier nivel de Absolution Hasta tres blancos por contrato Usa cualquier arma o disfraz a tu disposición Realiza el asesinato y márchate El tiempo pasa El único límite es tu habilidad Si completas contratos, ganarás dinero Cuantos más requisitos cumplas, más dinero ganarás Podrás gastar el dinero comprando armas, mejoras y disfraces Cada semana seleccionaremos cinco contratos de los usuarios para los marcadores Descubramos a los mejores asesinos del mundo Y los contratos definitivos Todo radica en la ejecución En la próxima ocasión veremos las herramientas del oficio Prometido 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 Gracias por ver el video.